La muestra es una muestra de diversas situaciones, diría, porque no son solo personajes, sino que también hay monumentos, hay artistas, hay políticos, está el viejo mundo. La muestra en sí es muy plural, lo que se trató de lograr en la muestra es encontrar la unidad dentro de la diversidad, que es un dicho que se maneja mucho en el taller, encontrar la gran diversidad de pensamiento y encontrar esa unidad es donde está la armonía. Y bueno, es una muestra que, como la recorrimos y la vimos juntos, podrán ver que está todo pensado. Pensamos desde las etiquetas, el enmarcado. Digo, para que esta muestra tuviera la armonía que tiene, no solo tiene que haber una armonía en pensamiento entre todos, sino que hubo mucho tiempo de planificación. La parte más interesante que tiene la muestra fueron las jornadas fuera del taller, que por ejemplo, la jornada del armado de los marcos, de pintar los marcos, las jornadas de reuniones en las casas de uno de los alumnos, que es Sergio Cleffi, que en realidad es el que tiró la primer piedra. Y bueno, encontrar esa armonía de cómo nos juntamos, cómo nos dividimos, fue un trabajo de equipo, yo puedo decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a este proyecto. Fue un placer servir, realmente fue un placer servir. Y bueno, hoy, por suerte, que es la inauguración, voy a poder mirar desde las tribunas cómo disfrutan otro su primer exposición. Y me va a llevar seguramente hace treinta y pico de años atrás cuando yo tuve la primera. Me enorgullece muchísimo saber que llegaron a lo más alto en su primera muestra. Tener la vicepresidenta de la República, inaugurar la muestra, es todo un honor. El pabellón nacional, el palacio legislativo. En cuanto a los treinta y un expositores, maestros todos. Todos aportaron, y voy a hablar en primera persona, aportaron en mí una gran enseñanza. Cada uno es una historia de vida que lamentablemente eso no se ve detrás del cuadro. Uno está viendo una obra, pero no está viendo quién es esa persona. A cada uno esta muestra le tocó de una forma muy particular. Te puedo contar un caso de una señora que de joven quería estudiar Bellas Artes, padre tenía panadería, después fue peluquera, crió su familia. Hoy, hoy está logrando ese sueño. Y para mí la muestra tiene eso, lo que está detrás del cuadro que no se ve, que es maravilloso. Treinta y un historias de vida que en realidad lo que están haciendo es pintando nuestra historia. Y eso es lo que me enorgullece. Esta muestra tiene muchas particularidades. Una es que hay alumnos de 17 años hasta casi 70. Otra es que somos todos alumnos, estamos en proceso de formación. La tercera es cómo nace, que nace por la casualidad, como muchas cosas nacen. Y es viendo que un compañero estaba haciendo un rostro que nos pareció interesante, dijimos qué interesante es pintar rostros y ahí nos dimos cuenta que sería interesante meternos en la historia. Y ahí vino la idea de hacer como un aporte, digamos pictórico, pero también político, si era este año electoral. Es decir, ¿por qué no contamos o pintamos parte de la historia? De ahí es que comenzamos con charrúas y terminamos con el último presidente muerto, Jorge Valle. La idea fue que todos los que pintaron estuvieran fallecidos para que no hubiera ninguna implicancia. Y faltan muchísimos. Pero están los grandes políticos, están las grandes poetizas, están los grandes intelectuales. Es decir, aquí está Benedetti, Carlos Maggi, Onetti, Sermán Michelini, Wilson Ferreira, está también, digamos, Manuel Flores Mora. Es decir, políticos de muchas épocas. Por supuesto que Don Pepe Valle, Aparicio Sarabia, Luis Alberto Herrera. Es decir, un montón de gente. Es mostrar también que el Uruguay tiene un acervo político, cultural, intelectual, que es un valor. Un valor en sí mismo porque ha sido un país tolerante que ha sabido, después de 70 años de guerra, construirse de vuelta, hacer una nación bastante diferente al resto de América. Pero más que nada por el pluralismo y por el diálogo y la capacidad de negociar y de salir adelante distintos partidos y distintas orientaciones. Eso nos parece que es el aporte también artístico. Les damos la bienvenida a la inauguración de la muestra Historia que vive. Muestra que ha sido posible por el impulso de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y el apoyo de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Para comprender el sentir y el obrar de los artistas que aquí exponen, nada mejor que citar las palabras del maestro Sisto Pascale quien hoy nos acompaña. Esta muestra de una parte de los alumnos del taller tiene como objetivo revivir nuestro pasado y traerlo al presente. También nos pareció importante pintar nuestras costumbres, monumentos y tradiciones. Cada alumno tuvo la libertad de elegir uno o más personajes representativos de nuestro país y la libertad total de expresarse de una forma propia. dentro de la diversidad de pensamiento se valoró especialmente la voluntad de participar en un proyecto tan importante. Esta muestra pluralista busca la unidad dentro de la diversidad de pensamiento de cada uno de los expositores. Dentro del proyecto se impulsó el trabajo individual, el trabajo en equipo y ese estudio previo de investigar cada temática. Se trabajó en un clima de respeto y fraternidad en pos de lograr el objetivo. Es un orgullo como docente ver estos embajadores de mi taller comprometiéndose con un mismo propósito que es la unión el respeto el compromiso la tolerancia la entrega la superación el esfuerzo la dedicación la dignidad y el amor a la patria. A continuación las palabras de apertura estarán a cargo de la señora vicepresidente de la república y presidente de la asamblea general Lucía Topolansky. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por haber elegido el ámbito del poder legislativo que nos representa a todos para poder desarrollar esta muestra en este espacio que quiere ser lo más republicano posible. Muchas gracias al maestro Cito Pascale por aceptar también venir con sus 30 alumnos a este lugar y a los alumnos por haber puesto su técnica su corazón su empeño en el despliegue de esta muestra que tendremos que mirar con detenimiento porque no se trata de pasar corriendo sino de entender por qué cada uno seleccionó determinado personaje por qué lo eligió cómo lo expresó porque yo no soy ni crítica de arte ni nada sencillamente soy un ciudadano que me gusta una obra de arte cuando me emociona y si no logro que me emocione bueno seré que tengo limitaciones porque tiene que darse unida y vuelta entre lo que quiso expresar la persona que la hizo con quien recibe ese mensaje que somos todos los ciudadanos este es un lugar donde pasa muchísima gente a lo largo del día y creo que va a ser muy importante poder hacer esa comunión entre los alumnos de un taller que tuvieron la disposición a buscar figuras bien variadas que de algún modo simbolizan la historia nacional en sus distintos aspectos plasmarlas en estas obras y dárnoslas para que nosotros las disfrutemos en toda su sabiduría en toda su expresión en todo lo que podamos encontrar en cada uno así que mis felicitaciones al taller a su maestro a los alumnos y muchas gracias nuevamente por estar aquí porque esto es parte de la democracia abrir estos espacios a que la gente pueda estar presente y presente con su quehacer que sea disfrutable la obra aplausos 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 aplausos